Es la prioridad número, se puede decirla, de las principales prioridades que tiene el municipio hacia la sociedad, que es la promoción del deporte y sobre todo ver los resultados que se están obteniendo hasta en corto plazo debido al apoyo preferencial que tienen las autoridades municipales hacia este tipo de eventos. Esto va a ser escuelas, va a ser limpiendo, ¿verdad? El deporte como pollo, ¿verdad? ¿Lo van a hacer ustedes ya como secuela? Esas son las intenciones. Por lo pronto, al crearse el Instituto Municipal, es algo que va a quedar ya, llegue quien llegue, es algo que nació para quedarse y es algo que nació fuerte. Los resultados se están observando a través de todos estos eventos y el reconocimiento que se les hizo a nuestros jóvenes deportistas.